Oye, bueno, la Casa de los Famosos está dando muchísimo de qué hablar, la verdad es que están pasando muchas cosas en las últimas horas, hay que decirlo, ha sido una entrada, un inicio muy fuerte, yo esperaba que hubiera discusiones más adelante, pero ya hay discusiones severas, y bueno, anoche resulta que decidieron no hacer una prueba que era determinante para la alimentación. O sea, ellos tendrían que estar haciendo una prueba para ganarse la comida, si no la lograban hacer, pues entonces el 50% del presupuesto no iba, y en este caso, Poncho de Nigris empieza a alborotarlos de no hacerla, porque según decía él, era inhumano, dice, es inhumano esto, tantas horas, tanto cansancio, etcétera, tenían que estarse relevando, ¿no? De manera constante todos los participantes. A mí me impresiona que él diga, fíjense nada más cómo de repente piensan estas figuras, diga que es inhumano, cuando me parece que era más inhumano la primer prueba, pero allá había un auto de por medio, o sea, allá había ambición, allá era, vamos a ganarnos un auto de 700 mil pesos, y ahí no era inhumano hacer pipí en tu pantalón, eso no era inhumano, ahí dices, ok, creo que aquí tenemos valores distintos de que es inhumano, que es, o que no es inhumano, ¿no? El no ir al baño a hacer una necesidad física me parece mucho más fuerte, pero bueno, total que entonces Poncho empieza a alborotar el gallinero, porque aparte se ve que es bien ebón, anda de ebón dentro de la casa, y él quiere estar descansando, y él quiere estar feliz allí, y él parece que fue a un spa. Bueno, el público en redes sociales les reclamó, porque les decía, a ver, no están yendo a divertirse, yo estoy pagando VIX Premium, porque yo quiero contenido casi 24-7, o sea, duerman poquito, porque yo quiero ver el contenido. Diviértanme. Exactamente, y al momento de no hacer la prueba, bueno, se armó, sobre todo la que más gritó fue Bárbara Torres, Excelsa. Excelsa sí se nos puso mal, porque ella sí quería hacer la prueba, además fue apoyada por Raquel Vigorra, por Wendy, ellas sí querían hacer la prueba, y Poncho alborotó para que no, y finalmente no la hicieron. Pero además, la soberbia y la actitud de Poncho sí hay que destacarla, ¿eh? Porque hasta se le pone el brinco a la producción, porque les dice, pues fuimos más inteligentes que ustedes. Burlándose. Como diciendo, nosotros tenemos el poder, yo creo que esto amerita un castigo, porque sí, por supuesto, pues casi, casi, que coman puro atún, este, ¿sabes qué pasa? La única que le valió fue a Raquel Vigorra, porque ella ya tenía asegurados. Ella come puro frijol toda la semana. Oye, que Raquel Vigorra, no me hagas mucho caso, pero creo que hoy la van a nominar, porque andan diciendo ya en la casa que es un mueble. A Raquel Vigorra. Ajá, que no hace nada. ¿No? Que no hace nada importante. Ok. Ni pa' bien ni pa' mal. Es un mueble. Eso es lo que dicen. Entonces, parece que Raquel Vigorra... No, un mueble te sirve para acostarte y descansar. Que Raquel Vigorra podría hacer... Hay muebles que están ahí, nomás hay que... Y si nominan a Raquel Vigorra, ¿quién saldrá? ¿Raquel o Poncho de Nigri? Híjole, no sé, la verdad, ¿eh? Porque la gente podría pensar, claro, pues si el nominado por el público fue Poncho, pues Poncho se va. Lo tiene directo. Ahora, Apio va a poder salvar a alguien. Apio va a poder salvar a uno de los nominados. Pues se lleva muy bien con Poncho. Y también con Raquel. Con Raquel. Ah, claro. O sea, ayer le estaba hasta confesando su vida íntima. Le confesó su sexualidad, claro. Exacto. Ayer por primera vez, el Apio de Cabá confiesa, pues que primero le dice que es bisexual y luego se armó la rebatinga, se armó la rebatinga cuando Emilio, el bebé Niú, ¿no? El hijo de Niurka y Juan Osorio, va y dice, pues que él, cuando hizo el personaje de los Aristemos, realmente en parte lo hizo y lo aceptó porque él no sabía si era gay o no. En ese momento. Ajá. Él no lo sabía y entonces dijo, pues a lo mejor sí. Y él sigue sosteniendo que tal vez un día quiera probar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Un día quiero probar. Ese comentario que hizo Emilio sobre su persona provocó todo un debate. Ayer alrededor, no sé, la tarde noche, estaban, tú le prendías al 24-7. ¿Pero debate por qué? Criticándolo, apoyándolo. Porque Sergio Mayer salió como Pancho Villa a decir que, no, pues yo con pura vieja, con pura mujer, yo con hombres, no, dijo Mayer. Y luego, pues Mayer ya ves que aparte, pues así que caiga muy bien o cae muy bien. Y entonces el Mayer estaba en eso. Y luego Paul estaba diciéndole como más abierto, como diciendo, ay, no, no, o sea, puede ser que sí, puede ser que no. No, o sea, puede ser que quieras un día probar. Es que el otro día lo agarraron entre, entre Poncho de Nigris y Sergio Mayer a Emilio Osorio. ¿Y por qué? ¿Y tu novia? ¿Y por qué no tienes novia? ¿Y por qué la ocultas? Como, ah, caray, ¿qué le van a sacar? Queriéndole sacar, ¿no? O sea, estos señores ya que son viejos lobos de mar. Oye, contra el chavito 20 años. Contra el bebé New, contra el bebé New. Total que este, ese comentario del bebé New generó todo este ruido y entonces empezaron a salir a decir, no, pues yo tal vez sí me animo. Y entonces cada que decía uno decía, otro, otro. Ah, todo saliendo del clóset. Ajá, y empezó el otro. Ay, no, yo que sí, yo que no, yo que sí. La mayoría dijo que sí. Que sí. La mayoría entró en la inclusión. Nomás por este, ¿quién? Poncho dijo que tal vez a los 90 años. Ah, ok. Eso dijo. Pero en el caso de Mayer, él no. Él en Pancho Villa, yo con, con mis viejas al lado. Y ni modo. Pues conozco a muchos Pancho Villas que, ay, Diosito, cómo les gusta. Exacto, que no, que así que digas tú, muy, muy Panchos, Panchos. Mira, tenemos varios super chat y ahorita seguimos con la casa. Rafa López nos manda dos dolarotes y Colosio murió el día de mi cumple 23 de marzo. Ah, mira. Ok, ¿y cuántos años estabas cumpliendo, mi Rafa? Luego tenemos al Chavo Ruco nos manda dos dolarotes solo, yo solo veo en YouTube a ustedes y a Flor. Ah, mira, muy bien, Chavo Ruco. Sí, Chavo Ruco. Dale. Y tenemos a Laura Arias. Laurita otra vez nos manda doscientos cincuenta pesotes. Estaba en primer semestre en el CCH la huelga de la UNAM en abril, inició en abril del noventa y nueve. Llevaba dos meses en paro cuando la muerte de Paco. Gustavo Adolfo estaba en Radio 13, Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Sí. Ya ni existe, y dijo al aire, se enteró por hoy, son recuerdos. O sea, Gustavo Adolfo estaba en el Radio 13 y lo dijo al aire que se había enterado por hoy. Ok, ok, ok. Ok, ok, ahí está. Bueno, mil novecientos noventa y nueve. Hace veinticuatro años. Todavía en los noventa. Ay, veinticuatro años. Muchas gracias, Laurita, qué recuerdos aquellos. Oye, bueno, siguiendo con esto, resulta que Poncho de Migris ya aclaró una vez más que nunca le tocó ni un juanete a Irma Serrano. A Irma Serrano. Que nunca, y que nunca le robó nada, que un día le regaló un reloj ahí todo feo, todo gediondo, y se lo regresó porque ni servía. Y se lo regresó en un programa de televisión, supongo que con todo, la oreja. Lo importante era el valor prehistórico del reloj, Poncho. Pues sí, pero este se sabe de que es fresa, 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 materialista, materialista, materialista. Total que entonces, dice Poncho, que él jura por sus hijos que nunca le tocó nada a Irma Serrano. Eso dice Poncho de Migris, ok. Ok. Luego, por otro lado, a ver, Sergio Mayer. Sergio Mayer sí que sorprende con sus revelaciones dentro de la casa porque destapó un fraude. Él formó parte de un Big Brother, ¿no? La casa de los famosos es el hijo no reconocido de Big Brother, ¿no? Lo mismo. Pero bueno, ahora se llama la casa. En aquel entonces, él entró en una temporada donde ganó Roxana Castellanos, la de Yanira Rubí. Roxana fue la ganadora de esa temporada. Y ayer, Sergio Mayer, ante las cámaras de Televisa, dijo que le hicieron fraude en Televisa. O sea, esto es inconcebible. Es una cosa que yo no logro entender. ¿Cómo en las cámaras de, o sea, los fierros de Televisa están? Esto se está transmitiendo por Televisa. Televisa le está pagando. Pero mandaron a comerciales, ¿no? Hubo censura ahí. Ah, le cambiaron la cámara. Ah, cambiaron de cámara. Pero ya le había contado todo. Ya le había contado. O sea, con Tom, dice Sergio Mayer, que él debió ganar esa temporada de Big Brother, pero que no la ganó porque Adal Ramones y Eugenio Derbez movieron influencias. ¿Y en qué lugar quedó? Segundo. Movieron influencias para que, este, acuérdate que el otro día hablamos de los segundos lugares. Pero entonces en aquellos tiempos no caía mal, era simpático. Pues llegó al segundo lugar. Sí, o el segundo, pues algo tenía, ¿no? Entonces estaba nada. Y dice que otra vez, ¿te acuerdas que Verónica Castro, es que Verónica Castro, yo no sé, o lo hacía Drede o se alentejaba. Porque acuérdate que a Yolanda Andrade la hizo creer que ganó. Y finalmente era Omar Chaparro el ganador. Algo similar pasó con esta temporada. Porque dice Sergio Mayer que Verónica los hace salir a los dos primeros, o sea, los saca a los dos para darles la respuesta de quién ganó afuera. ¿Ok? Sí. Y entonces cuando ellos salen, él se da cuenta que ahí está Adal con todo su staff. Ahí está Derbez con todo su staff. ¿Y Derbez a quién le iba? A Roxana. Porque acuérdate que Derbez produjo vecinos. ¿Ya estaba vecinos en la cifra? Sí, iba a empezar vecinos. Ok. Ahí es donde Sergio, al verlos a ellos tan poderosos. Dijo, estos me van a hacer. Dijo, estos van, estos ya movieron todo y van a ganar Roxana. Y dice, esta chava, dice Mayer, esta chava no hizo nada. El que hacía todo en la casa era yo. Así dijo. Y ya los que estaban ahí en este momento, en la casa de los famosos, yo siento que pensaron que estaba hablando de otro reality show. Pero estaba hablando de la misma franquicia. Estaba hablando de Endemol. Claro, en aquel entonces el productor de Endemol era Pedro Torres. No eran los productores de hoy, ¿no? Era Pedro Torres el productor. Hoy ya cambió la producción, luego lo tuvo Miguel Ángel Fox, etc. Entonces, si le hicieron fraude a Sergio Mayer, pues fue Pedro Torres, que era el mero mero. Claro, pues fue el que lo permitió, si es que hubo, ¿no? Si es que hubo fraude o probablemente el público sí votó por Roxana y Sergio Mayer no soportó. Exacto. Ahora sí que soporta, panzona. Y a lo mejor no soportó. Y él dice, no, 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 yo era el ganador. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues qué fuerte declaración de Sergio Mayer. Hoy están denunciando la desaparición. El Carlos Jiménez C4, ya saben, este periodista de la nota policíaca, dice que denuncia la desaparición de Richie O'Farrill. Aseguran que lo tienen en una granja. Un familiar de Ricardo O'Farrill acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para denunciar que está desaparecido. La FGJ denunció, comenzó su búsqueda y otro familiar está asegurando que lo internaron en una clínica contra adicciones en Hidalgo. O sea, está desaparecido. O internado a la fuerza. Exacto. Exacto, no por su voluntad. Las últimas imágenes, además, son muy preocupantes. Las últimas imágenes que se tienen de Ricardo Farrell está siendo golpeado. Está siendo llevado por su padre, que al parecer no es que tuviera la mejor relación con su papá. Y que su papá es el que se hizo cargo y el que lo mandó a anexar, ¿no? Sin el consentimiento de Ricardo. Yo no sé si eso es legal. Según yo, los anexos tienen que ser voluntarios. Se supone, pero muchos entran en contra de su voluntad. Pues preocupante lo que está pasando con el estandopero Ricardo Farri. La verdad ha sido muy lamentable todo lo que hemos visto. Pero además, a ver, él habló de que no se recuperó y no salió bien de la clínica, porque en la clínica lo trataron como si no fuera un ser humano, ¿no? También hay muchas críticas, ¿no? De los anexos. Sí, y él lo decía, y es cierto. Si tú revisas los comentarios de esa clínica que él menciona, las opiniones en redes, todas son negativas. Acuérdate que las opiniones, por ejemplo, en Google, no se borran. Las de Facebook las puedes borrar tú. Las de Google no se borran. Se quedan ahí. Esa plataforma no está manipulada. Entonces, ahí la gente había dejado comentarios muy desagradables. Uy, no. Pues esperamos que pronto se sepa dónde está Ricardo, ¿no? Y que esté en buenas condiciones. ¿Está anexado o no? Nadie merece un maltrato. Sí. ¿Qué más? Nada. Ay, nada. Que haya mejor Rox que Mayer, dice Erick Hernández. Mayer, hablando de corrupción, dice Valví Lazaro. Ay, es que cualquiera cae mejor que Mayer. Ajá. ¿No? ¿O qué? Así es. Sí, ¿no? Sergio Mayer es un ligado desde siempre, desde Garibaldi. Por favor. Y ahora haciéndose la de Pancho Villa. Ah, sí. Ay, de veras. Yo anduve anexada, pero era fuera de serie y luego cambió y ahora los cerraron, dice Andrea Victoria. Ah, era muy bueno el anexo. ¿Qué pasó? ¿A poco? Bueno. Oigan, vámonos a la segunda transmisión. El chisme no para, ¿eh? Vamos a seguir hablando de La Casa de los Famosos, de las telenovelas, de Venga la Alegría. Tenemos tanto que decir y nos vemos en dos minutos. Vámonos. Regresamos en Alejandro Zúñiga, telenovelas.